Hola, bienvenidos a Tu Mundo BBC, un espacio para analizar temas que te interesan y responder a tus preguntas. Soy Liliet Heredero, editora de BBC Mundo en Estados Unidos. Bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a estar analizando la influencia de China y Rusia en América Latina. Esa fuerte relación entre ambos países y nuestra región se ha visto, se ha puesto en evidencia en estos últimos meses, sobre todo con la llegada de la vacuna contra el coronavirus, tanto las vacunas chinas como la vacuna rusa. Pero además, desde el inicio de la pandemia, pues también hemos visto en nuestros países de la región la llegada de distintos equipos, desde China sobre todo, mascarillas, cubrebocas, equipos de protección que fueron mandados por China para hacer frente a la pandemia. Pero no nos vamos a limitar hoy a hablar solo de la pandemia y para eso quiero sumar a esta conversación a mi colega Tamara Gil, reportera de BBC Mundo, acá en Miami, donde yo me encuentro, y quien además es excorresponsal o fue excorresponsal en China por más de cinco años. Hola Tamara, gracias por compartir en Tu Mundo BBC con nosotros. Hola Liliet, un gusto estar aquí. Como tú decías, ahora mismo en gran parte de la Latinoamérica, todas las miradas están puestas en Rusia y China, especialmente por la vacuna. Pero la historia es muy larga, la relación es muy importante con estas dos potencias. Rusia es un viejo amigo de la región y tiene grandes intereses, y China ha pasado en pocas décadas de tener una influencia moderada, convertirse en un actor o un socio comercial económico crucial, de crucial importancia. Pero para ello, para empezar, Liliet, vayamos tú y yo a un viaje a China, vayamos hasta Pekín, donde hoy en este programa tenemos el lujo de tener a Mavi Doñate, que es la corresponsal de Radiotelevisión Española para Asia-Pacífico. Hola Mavi, ¿qué tal? Hola Mavi, creo que te tengo que felicitar, ¿no? ¡Feliz año del buey se dice! Eso es, eso es. Llevamos seis días, una primera semanita con este nuevo año del buey, y todos esperamos que sea un poquito mejor que el que nos ha dejado el de la rata. Sí, ni en cuál edad, ¿no? Cómo se decía, ya no me acuerdo. No sabes, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Mavi, empezamos hablando de la vacuna. Como tú estás, eres corresponsal en China. Te quería preguntar específicamente si nos puedes contar un poco qué se sabe de la vacuna china, qué se sabe. Sé que creo que hay cuatro en proyecto, qué se sabe de su efectividad, de su costo, y también, ¿por qué crees que ha tenido esa acogida en América Latina en particular y no en otras regiones? Bueno, en China, como bien dices, tenemos que hablar de cuatro vacunas de las que dos ya están aprobadas. ¿Qué significa esto? El 31 de diciembre, el gobierno chino dio luz verde a la comercialización y uso para toda la población en general en China del laboratorio Sinopharm. Su eficacia era de casi el 80% y recientemente, hace dos semanas, se aprobó la del laboratorio Sinovac, también más o menos, y después está la tercera del laboratorio CanSino y del Ejército, que acaba de publicar los resultados de la última fase de experimentación. Su eficacia más o menos sería la misma. Y lo más importante, quizá, es que aquí ya ha empezado la campaña de vacunación en China. Antes del año nuevo lunar, el objetivo era vacunar a 50 millones de chinos. Parece ser que lo han conseguido y continúan con esas vacunaciones masivas. En barrios aparecen ya carteles para que los ciudadanos acudan, pidan cita. Incluso hemos hecho algún reportaje que otro, pues de centros de vacunación masiva, espacios que se organizan en parques, en barrios, pues bueno, ponen unas carpas y la población acude allí. Con lo cual, pues bueno, es un proceso que se espera completar, más o menos, se ha empezado como en muchas partes, en muchos países, por lo que es esa población de riesgo, y se empieza, y se espera, perdón, completar, pues más o menos en el verano. Me preguntabas, Lilia, que por qué esas vacunas han llegado más a países de Latinoamérica, ¿no? Bueno, esto es una política de países, con China y esos lazos, y esa diplomacia, que si antes ha sido la diplomacia de las mascarillas, ahora lo es la diplomacia de las vacunas. De hecho, por ejemplo, la de Sinopharm, las de Sinovac, las dos que están aprobadas, han tenido también una fase de experimentación en países como Argentina o Perú. Es decir, ya se han probado allí, algunos países de Sudamérica les habían dado incluso, creo que es Chile, luz verde antes que China, antes de ponerla en China, y entonces entra dentro de esos intereses económicos. También es verdad que China está dentro del programa COVAX para hacer llegar las vacunas pues a países que a lo mejor no tienen tantos medios o incluso que no han podido desarrollarla, ¿no? Así que, bueno, entra dentro de la política y esos lazos de amistad, como dice China, que le encanta tanto utilizar esa palabra, o de la diplomacia. Y Mavi, cuéntanos tú que has estado en Wuhan, donde se dio la primera alarma, donde se detectó el primer caso. Ahí vimos a la OMS, la misión de la OMS, de dar una conferencia de prensa después de esas dos semanas, más de dos semanas que tuvieron de investigación, bajo estricta vigilancia también de las autoridades, como suele ocurrir allí, como tú bien sabes. Y dándonos un poquito de color, ¿cómo se ve en el terreno la situación, cómo de contenidas para la pandemia en China? ¿Te han incluso ofrecido a ti la vacuna? O sea, ¿puedes vacunarte en China, por ejemplo? Cuéntanos un poco tu experiencia allí. Bueno, empiezo por la última pregunta que me haces. De momento, los extranjeros no. Yo hace poquito los responsables del MOFA y me dijeron, bueno, cuando acabemos con los 1.400 millones de habitantes, entonces, a los extranjeros, es decir, no somos una prioridad, ¿no? Con lo cual, yo me imagino que a lo mejor nos llega en el verano o si seguimos aquí en el otoño. Me preguntas también un poco cómo está la situación. Bueno, hay un debate y lo ha habido desde hace muchos meses, ¿no? Esa parte de la comunidad internacional que, por ejemplo, no se cree que aquí solamente haya 4.636 fallecidos, los dos últimos recientemente con el brote que ha habido en los dos últimos meses en el norte del país, ¿no? Bueno, sin entrar a estos debates, que es verdad que es cuestionable pues porque son unas cifras muy bajas y las comparamos con las que está habiendo en otros países, pero ojo, también en Asia hay países que tienen menos incidencia de mortalidad, Vietnam habla de 35, Taiwan de 9, Laos y Camboya de 0, no entramos en si son fiables o no son fiables, pero de momento son las cifras que reportan y son menores que incluso las de China. Bueno, pues sin entrar en ese debate de cifras, sí que es verdad que los que vivimos aquí hemos pasado de vivir esas medidas que convertían la realidad en una distopía total y que luego hemos visto cómo se han ido implantando en otros países del mundo progresivamente a cierta tranquilidad, es decir, aquí nosotros desde el verano llevamos una vida normal, vamos a restaurantes, nos abrazamos, vamos al cine. Es verdad que ellos nunca han abandonado esas medidas de control que las consideran ya esenciales que son mascarilla y los rastreadores de inteligencia artificial con los cuales o sin los cuales quiero decir no te puedes mover por ninguna ciudad ni en ningún sitio, es decir, si a ti ahora se te acaba la batería en el móvil y no llevas una de repuesto pues te tienes que volver a casa porque es que no puedes andar sin entrar en una tienda, porque no, porque lo tienes que enseñar para entrar en una cafetería, para entrar en una urbanización que no es la tuya, para entrar, es decir, esa prevención no se ha olvidado pero se hace una vida normal prácticamente desde el verano. Muchísimas gracias, súper interesante, qué bueno tenerte, te agradecemos muchísimo. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, Mavi. Como les decía, vamos a hablar en este espacio de muchísimo más allá de las vacunas, de la influencia económica y política de Rusia y China en nuestro continente. Para eso, ahora vamos a invitar a cuatro expertos, se suman con nosotros la doctora Mira Milosevic, investigadora principal de Rusia y Eurasia en Real Instituto Elcano, que se suma desde Madrid, Alicia García Herrero, que se suma desde Hong Kong y es economista jefe de Asia Pacífico en el Banco de Inversión francés Natixis y también fue economista del FMI, Claudia Trevisan, que se suma desde Río, directora ejecutiva del Consejo Empresarial Brasil-China y ex corresponsal en Washington, Pekín y Buenos Aires. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Y también se suma Ricardo Barrios, que es analista senior de la empresa de consultoría y análisis RWR de Washington y trabajó antes para el Think Tank Diálogo Interamericano. Hola, muchísimas gracias a todos. Como les decía, es un tema muy complejo, así que vamos a empezar ya. Y quiero empezar haciéndoles la misma pregunta a todos y me gustaría que me la respondieran de forma muy breve. Quiero que me digan en una frase para ustedes qué buscan Rusia y China en América Latina. Empiezo con Mira. Bueno, ¿qué buscan? Buscan rivalidad con los Estados Unidos a estar en su patio trasero, buscan el soft power, el poder blando y sobre todo y sobre todo buscan proyectar su poder que puede ser de diferentes maneras, comercial, geopolítico, militar, etc. Alicia, ¿qué buscan China y Rusia en América Latina? En una frase. Todo lo que ha dicho Mira y un poquito más. Vender su exceso de capacidad, sus redes eléctricas, comprar materias primas al mejor precio porque tienen mayor capacidad de negociación al ser a veces un monópsono, es decir, los únicos compradores en algunos sectores. Invertir su exceso de reservas internacionales en proyectos que renten más que lo que hacen en China. O sea, todo eso más allá de lo que ha dicho Mira. Ricardo, ¿qué buscan China y Rusia en América Latina? Pues, en términos de China, China lo que busca para mí es muy simple. Es profundizar los lazos económicos de forma de que asegure los insumos necesarios para su crecimiento económico actual y también fomente el apoyo de los países latinoamericanos por su continuo desarrollo. Es decir, no solo el desarrollo económico ahora, sino asegurar las condiciones para que siga en el futuro. Claudia, ¿para ti qué buscan estos dos países en su relación con América Latina? Yo creo que la situación es muy distinta cuando se habla de Rusia y China. Creo que Rusia es más en la línea de lo que Mira habló. O sea, creo que hay una preocupación geopolítica de influencia en una región que es tradicional de influencia americana, pero los lazos económicos de la región con Rusia son muy débiles. Y con China la situación es muy distinta. hay una relación económica muy sólida que tiene tres pilares de una relación de comercio, inversión y crédito. Y creo que China busca lo que Ricardo habló, o sea, tener un parcero confiable para suprir las materias primas y los alimentos que necesita y también un mercado para exportar sus tecnologías, su capacidad productiva. Fascinante todas las respuestas. Ahora intentaremos meternos más a fondo en todo lo que comentan. Mira, quiero empezar un poco hablando de la vacuna Sputnik brevemente porque hemos comentado la de China en términos también geopolíticos como comentaba sobre lo que interesa a Rusia y la región. ¿Qué supone esta acogida de la Sputnik que estamos viendo en Latinoamérica? Bueno, durante la guerra fría el ajedrez y el deporte era en el poder blando de Rusia ahora va a ser Sputnik V. Rusia tiene primero interés de demostrar que está primero tenía interés de demostrar que estaba en la carrera por la vacuna y ha participado en esta carrera con éxito sobre todo desde el artículo publicado en The Lancet de la revista que ha reconocido que Sputnik tiene una eficacia de más del 90%. Ahora como había comentado está sustituyendo la diplomacia de las mascarillas y de material sanitario por la diplomacia de la vacuna. Esto se debe a varios factores a las conexiones que tiene desde la guerra fría históricas conexiones con varios países de América Latina pero también por la falta de las vacunas de los laboratorios occidentales que no llegan ni siquiera de proveer de vacunas por ejemplo a los países de la Unión Europea y menos a los países de América Latina. Entonces se trata de una diplomacia agresiva para proyectar su poder científico su poder blando y por otra parte de rellenar un hueco un vacu que están dejando los laboratorios de los países occidentales. Exactamente. Bueno, como ya algunos de ustedes comentaban hay una diferencia en el rol de China en América Latina y el rol de Rusia. China un peso mucho más económico Rusia como ya hemos hablado soft power en relación con Estados Unidos un rol distinto. Vamos a entrar a analizar más a fondo el peso económico de China que es algo que le interesa muchísimo a nuestra audiencia y nos han llegado muchísimas preguntas. Claudia, te quiero preguntar a ti primero si nos puedes hacer brevemente un panorama de la relación de China con la región. ¿Cuándo y por qué empieza a crecer de esta manera como decías tú antes? Primero creo que hay que calificar de qué América Latina estamos hablando. Si miramos toda América Latina incluyendo México América Central y Caribe el primer socio comercial de la región son los Estados Unidos. Pero si sacamos México que tiene un peso enorme en el comercio con Estados Unidos y la América Central y Caribe y miramos solo América del Sur China es de lejos el mayor socio comercial y esta relación ya empezó ya decoló en los años 2000 con el boom de commodities con el crecimiento de China a más de dos dígitos al año y el aumento de la demanda de China por minero de hierro para las construcciones de azo que hacía de soya para alimentar sus rebanos y alimentar su población y cada vez más también la demanda de petróleo y además del comercio tiene la relación tiene dos otros pilares que son inversiones hoy China es un grande inversor en América del Sur en el caso de Brasil por ejemplo desde 2003 China invirtió casi lo que Estados Unidos invirtió en Brasil y las inversiones también son muy concentradas en América del Sur más de 90% de las inversiones chinas en América Latina están en América del Sur y hay el pilar financiero los préstamos que China ha concedido a la región China concedió más préstamos a la región desde 2005 de que el Banco Mundial el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAFE juntas y de nuevo más de 90% están concentrados en América del Sur y Claudia en qué sectores porque hay una pregunta que nos hacía una lectora que la tengo por aquí que decía que lo resumía muy bien el interés de la gente por esto me preguntaba con qué países tiene más relación comercial China en cuáles está invirtiendo en qué sectores y si ha cambiado una gran pregunta pero que comenzaba un poco los intereses de la audiencia sí bueno los países Brasil Chile Perú Uruguay tienen China como su mayor socio comercial Argentina para Argentina China es el segundo y para algunos para el restante China está en el segundo tercero puesto los sectores los sectores que más reciben inversiones son energía eléctrica tiene Brasil por ejemplo la mayor parte de las inversiones de China están en energía eléctrica pero ellos también tienen inversiones en este sector en Perú en Chile y otros países petróleo es un sector importante y hoy Brasil es uno de los principales fornseadores de petróleo de China y minería o sea China necesita de cobre de minero de hierro de litio y esas son inversiones importantes principalmente en países como Perú y Chile pero también Brasil Alicia hablando un poco de esto que comentaba Claudia brevemente lo de los préstamos porque no solo hablamos de esa relación comercial exportaciones importaciones también tiene mucho que ver los préstamos China como acreedor ¿cuál es ese rol? ¿nos puedes explicar un poco para la audiencia cuál es el rol de China como acreedor de Latinoamérica? no solo en préstamos sino incluso en deuda pública si se sabe claro que sabemos que es complicado complicado y eso ya lo dice todo China es un gran inversor en la región pero no es el mayor inversor no nos engañemos quizás en flujo en algunos años concretos pero no en esto pero es el principal acreedor y hay una gran diferencia entre ambas cosas porque ser acreedor significa que tienes que devolver esos préstamos que generan deuda en gran medida pública pero no solo pública y en cambio un inversor directo supuestamente es equity es decir si lo pierde lo pierde Brasil es el mayor receptor de inversión directa como bien dice Claude pero no es el mayor receptor de préstamos sobre todo los préstamos más importantes son de financiación de proyectos de infraestructura lo que llamamos los mayores receptores son Venezuela Bolivia Ecuador y después Brasil y la pregunta es ¿por qué? porque realmente es muy diferente donde invierte China y donde presta China yo creo quiero hacer notar esa diferencia que por cierto a veces a lo que a veces sigue Rusia mira porque en el caso de Venezuela 60.000 millones de dólares de China cifras que son muy difíciles de encontrar pero que si saben ya hoy por hoy y unos 6.000 millones Rusia ¿por qué Rusia después de China? porque esto nos vuelve a llevar a el porqué de las cosas yo creo que más allá de todo lo que lo que me preguntas quiero añadir que a veces es porque Rusia va detrás de China y justamente así detrás de China y porque China lo quiere y esto por acabar explica mucho mejor por qué está China en la región no hemos dado un solo sector de inversión que cree empleo en el sector de manufactura y esto es muy preocupante para la región y lo dejo ahí ya que hablamos Alicia de estas preocupaciones precisamente yo te quería preguntar un poco las consecuencias de tener este nivel de deuda sobre todo por ejemplo países como Venezuela justo que mencionabas que es como decías el que mayor número de préstamos han recibido de parte de bancos chinos ¿cuáles son las consecuencias para los países de la región que tienen más préstamos de China? Bueno es muy difícil contestar a esa pregunta porque China no está obviamente en muchos de estos préstamos el 99.9 aunque no se definan así son préstamos oficiales porque se otorgan por los bancos de desarrollo chinos China Exit Bank y China Development Bank el segundo por motivos en los que no entro ahora a discutir no se considera China un banco o sea un préstamo préstamos oficiales son préstamos comerciales entonces ya eso ya es difícil ya de seguir la discusión porque no aparece digamos dentro de lo que son generadores de deuda pública oficiales esto es importante porque ahora como bien sabéis en el G20 hay discusión de reducción del peso de la deuda de los países de desarrollo etcétera y el mayor acreedor y esto sí es acreedor vuelvo a decir no inversor es China tres veces el club de París o sea los antiguos acreedores tres veces el club de París claro que ocurre que además ni siquiera lo tenemos todo porque ya digo que una parte que es casi la mitad de esos préstamos no entran porque se consideran comerciales son del banco de desarrollo con todo esto que ocurre que es muy difícil porque renegociar esa deuda o pensar en repagar tienes como dos grandes grupos el club de París hablo de los oficiales y China China no no forma parte del club de París es un observador o sea solo quiero y esto no tiene la culpa China no es eso lo que quiero decir solo digo que es como un gran nuevo un nuevo un acreedor nuevo que no está en los grupos iniciales y que obviamente dificulta las cosas sea para grupos iniciales que para sí mismo porque es muy mucho más difícil esa colaboración pero al final ¿quién es el que más sufre de todo esto? el que debe porque si hubiera más coordinación sería más fácil llegar a una solución y entonces digamos que es un mal equilibrio no hay ni culpables es un mal equilibrio y la pregunta es ¿qué podemos hacer al respecto? yo diría que para empezar igual generar un grupo nuevo si no gusta el Club de París otro el Club de Pekín quizás no el Club de el que sea pero digamos que acople a todos esos acreedores para que los países deudores de América Latina y de otros la mayoría por cierto dentro de lo que es la iniciativa del G20 son africanos puedan llegar a soluciones de peso porque con el COVID las vamos a necesitar que es fascinante todo lo que cuentas Alicia y dentro de esta compleja situación en la que no tenemos todos los datos como mencionabas que eso se suma a esta situación mira yo quería repreguntarte a raíz de lo que decía Alicia sobre el papel de Rusia por detrás de China o como una especie de aliado ahí en Venezuela ¿qué piensas tú de lo que comentaba Alicia? Bueno estoy de acuerdo Rusia va detrás de China prácticamente en todo y esta es una de las razones por qué estos dos países no van a crear una fuerte alianza porque a Rusia no le gusta ser junior partner con China pero dicho esto y respecto a Venezuela los últimos datos que yo he tenido que son de 2018 que Venezuela tenía más de 150 mil millones de la deuda y es de lo que explicaba Alicia el peso de la deuda en 2017 Rusia aceptó refinanciar tres mil más de tres mil millones de dólares de esta deuda y aceptó también que Venezuela retrase los pagos hasta 2023 esto hizo en dos mil diecisiete es es muy muy poco transparente todo lo que hay entre gobiernos de Venezuela con Rusia o con China pero en caso de Rusia y eso no lo sé cómo es el caso de China hay una una buena relación que se negoció en nivel de los gobiernos ya con con Chávez entre Chávez y Putin entre las empresas rusas de de los de petróleo con las empresas de Venezuela así que tenemos que en dos mil diecinueve Rosneft que es la mayor empresa de petróleo rusa tuvo en nombre de esta deuda y de de reemplazar el pago de la deuda obtuvo cuarenta y nueve con nueve por ciento de las acciones de Citbo que es una de las mayores petroleras de Venezuela y que tiene su sede en los Estados Unidos quiero decir que las relaciones no siempre son el dinero puro y las transferencias monetarias sino que creo que la metodología rusa en todo esto es todo tipo de transacciones mientras mi sensación que no conozco muy bien como son relaciones con China de China y Venezuela están más marcados dentro digamos de estos canales tradicionales de intercambio de dinero de la deuda y de Rusia tampoco invierte ni en Venezuela ni en otros otros países pero sí por ejemplo que ha reemplazado los países de la Unión Europea con los países del Mercosur a la hora de importar los alimentos la fruta verdura carne después de la introducción de las sanciones económicas de la Unión Europea a raíz de la acción de Crimea Rusia es más débil su presencia como dijo Claudia y como explicó Alicia es muchísimo más débil en América Latina pero Rusia tiene la vieja escuela diplomática y tiene también una presencia histórica allí de proyectar su poder y de buscar digamos otro tipo de influencia que ahora cuenta hoy en día también mucho Mira perdóname que vuelva al tema de Venezuela pero es que no quiero dejarlo pasar porque tú eres la hoja un poco autorizada para ayudarnos a entender aunque sé que hay poca información también como ya hemos dicho hasta dónde llega el apoyo de Putin a Maduro o sea hasta dónde llega el apoyo de Rusia en Venezuela más allá de lo económico qué sabemos de esa relación vamos a ver primero América Latina y Venezuela están muy lejos una cosa es intervenir en Siria y exponer como un anuncio de venta de propias armas en Oriente Medio y otra cosa es pensar intervenir en América Latina quiero decir ni se piensa en ello el apoyo de Putin a Maduro es limitado pero este límite siempre va un poquito más allá de alguna que otra amenaza de los Estados Unidos quiero decir que cuando Trump en algún momento dice todas las opciones están sobre la mesa incluida intervención militar Putin envía un portaaviones a Caribe un submarino nuclear o lo que haga falta para hacerse presente Rusia no va a entrar en una guerra obviamente por Venezuela en un caso hipotético aunque dudo vamos creo que una intervención estadounidense en Venezuela también está excluida pero si hay que decir que Maduro se mantiene en el poder justo al apoyo de Putin a este apoyo de estar dispuesto a refinanciar la deuda a negociar otro tipo de transacción porque por ejemplo Rusia es vendedora por las acciones económicas que se han introducido a Venezuela la vendedora de 13% del petróleo venezuelano se vende a través de las empresas rusas y eso mantiene al régimen porque Venezuela es uno de los países con mayores reservas del petróleo entonces creo que el régimen de Maduro sobrevive gracias a Putin por estas razones económicas también por asesoramiento técnico a veces que va más allá digamos de puramente de asuntos venezolanos sino que tiene que ver más bien con las estrategias de desinformación de crear confusión etcétera copia de las estrategias rusas y este este apoyo es para llevar contra este apoyo no es sobre Venezuela y América Latina este apoyo es sobre los Estados Unidos es la principal razón porque quiere estar como los Estados Unidos están en Georgia y Ucrania ahora supuestamente en Bielorrusia según el Kremlin Rusia quiere estar en Venezuela porque este es el patio trasero de los Estados Unidos y su apoyo siempre irá a la par de la amenaza promesa lo que sea de los Estados Unidos hacia Venezuela Súper interesante mira muchas gracias quiero volver al tema de China y su presencia y sus lazos económicos con la región y quería preguntarle a Ricardo algo que había leído que él escribió recientemente Ricardo tú me leía algo en lo que tú clasificabas o sea tú escribías sobre cómo China perdón clasifica su relación con los países de América Latina en distintas categorías digamos y me pareció súper interesante y te quería preguntar por esto porque esas clasificaciones que le da China a los distintos países de América Latina en dependencia del tipo de relación significa que China valora más la relación con unos países que con otros y si es así con cuáles bueno bueno es un poquito difícil precisar ya que pues a lo largo de las dos décadas que lleva China pues sí hemos visto que entre las prácticas la práctica diplomática de Pekín pues que China ha compartido y anuncia públicamente que con diferentes países comparte pues una asociación estratégica o una asociación estratégica integral y usa todo este tipo de términos ahora lamentablemente no sabemos a ciencia cierta qué significan porque se usa de manera pública pero el contenido de lo que significa tener una asociación estratégica sigue sumamente opaco significa que al tener una asociación estratégica vas a tener un aumento del 20% en las importaciones de soja no sabemos significa que te garantiza China dos megaproyectos de billones de dólares al año no sabemos y la misma composición de quiénes son qué tipo o mantienen qué tipo de relación con China pues pues nos confunde el panorama en América Latina hay si no me equivoco seis países que tienen el nivel más alto entre esta jerarquía una asociación estratégica integral México Brasil Argentina Chile Perú Ecuador si no me equivoco entre ellos pero aún dentro de estos seis países las diferencias son muy muy diferentes tenemos en un lado Brasil que tiene una relación económica con China súper dinámica no importa si hablamos de exportación o de inversiones o qué la relación es muy cerca muy cerca al otro extremo tenemos México que al sol de hoy exporta creo que un 2% de su de sus materias a China y recibe muy muy poco en términos de inversión y financiamiento sin embargo las dos tienen esta asociación estratégica integral que tienen similar el título fuera de eso difícil decir es importante también el wording las palabras que utiliza el gobierno chino sabemos todos los que hemos tenido relaciones o hemos estado en China conocemos un poco que tienen valor no sabemos si es práctico como decía Ricardo al final en qué desemboca pero cuando cambian ese título que tú comentabas que a México lo habían cambiado sí que tiene algún tipo de significado muy interesante también esa parte Claudia te queríamos preguntar por un informe que también escribiste sobre la influencia de China sobre todo en la región y estas herramientas para influenciar en esta zona que tiene hasta dónde hasta dónde China y Rusia imagino que tú casi nos comentaras más sobre China ¿exigen lealtad política por este tipo a cambio de este apoyo que nos comentaba y nos explicaba muy bien Alicia o mira todo este apoyo del que estamos hablando económico comercial en el caso de China ¿hasta qué punto exige lealtad política a cambio de todo esto? Yo no veo una primero porque los lazos de China con América Latina no es un apoyo China necesita las cosas que compra de América Latina China necesita de minero de hierro China necesita soya China necesita petróleo y China viene acá para comprar las cosas que precisa las inversiones de China también tiene una creo que hay algunas que tienen una connotación política pero muchas responden a una lógica comercial y a una lógica de interés de las grandes empresas chinas entonces la internacionalización de las grandes empresas la exportación de tecnología por esas empresas todo eso atiende a intereses chinos también y yo no veo un cambio directo de o me apoya o no invierto en Brasil lo que veo es una tentativa de China de influenciar las élites políticas de América Latina que no es muy distinto de lo que los Estados Unidos hace y otros países hace y creo que uno de los más mecanismos es la invitación para que diputados y senadores viajen a China y conozcan la historia de suceso económico de China de cerca y las viajes cada vez más incluyen visitas a los polos tecnológicos de China visitas a las grandes empresas de China en el área de tecnología y China también está haciendo una cosa que Estados Unidos también hace que es dar entrenamiento para funcionarios públicos de América Latina China tiene invitado funcionarios públicos de toda la región para hacer públicos seminarios en China con todo pago por China que van de los temas más distintos desde gestión de turismo agricultura biotecnología gestión de NGOs y las personas van pasan dos semanas en China y creo que esa exposición a la historia de China es uno de los mecanismos más eficaces que China tiene para intentar influenciar la elite política de Latinoamérica y China también está empezando es un programa que fue lanzado en 2015 que es una tentativa de influencia en la media de la región que es hacer lo mismo invitar periodistas a hacer cursos en China así quedaran seis meses en China pero no está claro si eso va a llevar algún resultado porque la situación de la prensa en Latinoamérica es muy distinta de la situación de la prensa en China y Claudia una repregunta en ese sentido ¿tú no ves que la región se pueda dar la situación como por ejemplo vimos con Australia que un comentario por ejemplo sobre Hong Kong sobre el origen del coronavirus pueda llevar a una alteración de algún acuerdo comercial en la relación comercial o en la relación económica ¿tú ves eso ocurriendo en Latinoamérica o no crees que ese tipo de problemas que hemos visto en Asia y que se ven allí se ven en Latinoamérica? Yo creo que en Brasil tenemos un ejemplo concreto el gobierno del presidente Bolsonaro es muy hostil a China tuvo una retórica muy anti China durante la campaña presidencial el año pasado replicó mucho de la retórica de Trump en relación a China y a pesar de eso las exportaciones de Brasil a China crecieron y la participación de China en las exportaciones totales de Brasil aumentó y creo que eso se debe al hecho de que por en cuanto es solo retórica no hubo ninguna medida concreta que China pueda interpretar como una medida discriminatoria hasta China y entonces mientras es retórica China responde pero está la relación económica sigue Alicia soy consciente de que te tienes que ir te quiero hacer una última pregunta muy rápido yo misma te preguntaba por los retos de los países de América Latina que tienen deuda con China pero te quería preguntar ¿qué gana América Latina con esta relación con China? porque hemos dicho muchas veces ustedes han dicho lo que gana China lo que China necesita y por eso está invirtiendo y por eso está en la región pero América Latina también claramente saca beneficios de esta relación con China ¿qué crees tú? bueno obviamente tener más socios comerciales más opciones para financiar tus proyectos es siempre bueno si solo estuviera Estados Unidos yo creo que América Latina estaría peor o sea es mejor tener tres opciones yo creo que no podemos olvidar Europa tampoco que dos o que una eso sin duda lo único que la relación entre América Latina y China es especialmente desequilibrada lo que quiero decir es que me gusta saber cuántas empresas latinoamericanas han invertido en China que vende América Latina que no sean commodities a China cuyo precio por cierto depende de la demanda de China no es solo el volumen sino también el precio de manera clara evidente entonces claro es una dependencia brutal si a eso le añadimos la acumulación de deuda etcétera y después los pocos sectores de los que hablamos es decir es como profundizar en lo que ya es una dependencia de las materias primas de nuevo insisto no es que China tenga la culpa de esto porque en el fondo está genial que China crezca que crezca demanda que no lo que pasa es que de manera digamos no provocada porque no es provocada genera esa dependencia y entonces yo creo que es súper importante que América Latina intente en cada país con sus medios que esa inversión o incluso esa financiación no vaya solo a infraestructuras no vaya solo no sé a comprar minas como es el caso de Perú de manera arrolladora sino que vaya a generar empleo para que ese comercio sea más equilibrado porque llegará un momento que América Latina no podrá pagar y esto ya lo hemos vivido en el pasado o sea creo que está en el interés de China equilibrar ese comercio equilibrar esas relaciones yo creo que esto hay que pensarlo de manera estratégica para que no tengamos este problema que se va a agudizar con el COVID por cierto y entonces verlo venir y crear algo más sostenible una relación más sostenible yo creo que es muy cool gracias Alicia muchísimas gracias por el tiempo gracias hasta luego Tamara no sé si quieres que pasemos a las preguntas de la audiencia yo creo que sí para terminar un poco esta charla tan interesante que podría durar horas vamos a acabar con algunas preguntas que nos han mandado desde la audiencia y esta es un poco lo que comentaba también lo comentaba un poco Claudia una de las primeras preguntas que nos llegó y que se repetía era si la presencia de tanto Rusia como China en la región era igual que la intervención sistemática de Estados Unidos así lo lo expresaba un lector que se llamaba Gaspar Benítez que se llama Gaspar Benítez de Argentina no sé quién quiere contestar esta pregunta si esa presencia de China y Rusia en la región es igual a la intervención o a la presencia de Estados Unidos bueno yo creo que es diferente que no es no es la misma primero como hay este este chiste mexicano que un israelí dice tan cerca de Dios y tan cerca y tan lejos de los Estados Unidos y los mexicanos dicen tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos que es la quiero decir los Estados Unidos son un actor regional y como actor regional es obvio que tienen intereses como un actor regional tanto China como Rusia no son actores regionales ellos están allí para competir con los Estados Unidos obviamente por las por las razones económicas y comerciales por poder blando por la diplomacia pública y todo lo demás pero están allí de diferente manera esta manera también creo que con todo que los Estados Unidos han podido hacer mal o bien en algunos lugares mejor y en otros peor es un país democrático es un país que divulga los valores democráticos es un país que apoya la transparencia en relaciones económicas y políticas tanto China como Rusia son países son autocracias son estados autoritarios son estados que dentro de sus propios sistemas políticos no cultivan la transparencia y menos con países como pueden ser países de América Latina por lo tanto yo creo que hay una diferencia entre ellos y hablando en números exclusivamente comerciales hoy por hoy los Estados Unidos siguen siendo el mayor socio comercial de América Latina y por países y con región en general tanto en inversión lo que como Alicia explicó falta en casos de Rusia y China como en el intercambio comercial Ricardo ¿tú qué piensas al respecto? Pues me parece que y esto se relaciona un poquito a las asociaciones que discutimos antes que al momento China China mantiene las relaciones principalmente en el ámbito bilateral es decir si tiene algo que ver con Ecuador trata uno a uno directamente con Ecuador esto es por un lado debido a los factores estructurales que pues China aún en varios varias organizaciones multilaterales no tiene el mismo alcance que Estados Unidos así que su poder en ese ámbito multilateral estructural se ve limitado y por por otro es que ya habiéndose percatado de que China está buscando aumentar su influencia en estos grupos multilaterales los Estados Unidos está tratando de prevenir el crecimiento de esa influencia un caso muy importante que que hemos visto durante los últimos años es el caso del banco de el BID de que en el cual China ha intentado pues ejercer un poquito más de influencia y que Estados Unidos habiendo notado eso bajo la administración de Trump nominó a un candidato estadounidense a la presidencia del banco rompiendo con una tradición que llevaba décadas de nominar un miembro de la región para dirigir el banco y eso fue precisamente para decir si si para que venga China a dominar el banco mejor lo ponemos bajo un estadounidense y se acabó y ahí quedó y si puedo añadir un comentario más al tema de la influencia eh política en el ámbito económico de China por por el momento eso se ha mantenido más más limitado por la distancia geográfica eh principalmente América Latina con China pero aún ahora estamos viendo eh esa mezcla de lo político económico vamos a decir el caso de la sociedad química y minera en Chile donde una compañía china eh en Chile hizo un intento para comprar creo que un tercio de la sociedad y hubo un momento en que las autoridades chilenas eh no me recuerdo exactamente por qué razón eh iban a ponerle unas trabas a la compañía casi inmediatamente el embajador chino no dudó en decir bueno si ustedes me ponen trabas en esta adquisición puede ser que eso afecte eh nuestra relación en otros ámbitos eh inclusive económicos así que ya vemos eh en ciertos sectores estratégicos a China eh como incluye el litio que China eh tiene esa esa palanca económica donde dice ah si si tú no me me aseguras esto puede ser que en otras áreas que te importen a ti encuentres problemas superimportante eso que decías Ricardo Claudia la última pregunta te la queríamos hacer a ti eh porque hablan de inteligencia artificial y yo creo que en ese informe también comentabas por ejemplo el caso de las cámaras de reconocimiento facial ¿no? que era muy interesante la parte en la que hablabas de tecnología china en América Latina eh y la pregunta era eh a raíz de de el avance de China en la inteligencia artificial en tecnológica decían ¿qué consecuencias puede traer para la economía y el trabajo en Latinoamérica eh y que esté más avanzada China en el sector tecnológico y esa incursión a lo mejor de empresas tecnológicas en Latinoamérica el micro está apagado Claudia perdón yo creo que parte de esa respuesta depende de lo que va a pasar con la relación entre China y Estados Unidos eh yo creo que que hay hay eh con Trump había mucha una discusión sobre una nueva guerra fría sobre la el decoupling entre los dos países el decoupling tecnológico entre los dos países yo siempre fui muy cética cuanto a eso porque la dependencia entre Estados Unidos y China es enorme la dependencia económica los lazos económicos es infinitamente mayor de lo que pasos económicos que Estados Unidos tenía con la Unión Soviética hay las inversiones en China de Estados Unidos están se expandiendo y no caído cayendo y entonces yo creo que cuando se se habla de un decoupling veo que el mayor riesgo de América Latina se usa las tecnologías chinas sería quedarse del lado chino en esta guerra por la división del mundo en dos bandas tecnológicas pero yo creo que es improbable esa división porque mismo en la tecnología hay una gran interdependencia entre occidente China entre China y Estados Unidos eso de hecho yo creo que la presencia de China en América Latina en la área tecnológica tende a crecer el mayor ejemplo de eso es Huawei Huawei está en la región hace mucho tiempo en algunos países como Brasil Huawei está hace 22 años la red de telefonía de Brasil casi mitad de los equipos que están en la red son equipos de Huawei y Huawei está en más de 20 países de América Latina y seguramente va a ser uno de los suppliers de los fornecedores de equipamientos de productos para la red 5G en la región pero además de Huawei nos estamos viendo empresas como Didi que es la competencia de Uber que ya está en 8 países de América Latina BYD que es la fabricante de baterías de carros eléctricos de baterías eléctricas es la líder en América Latina en la venta de buses eléctricos para ciudades y también está en 7 u 8 países Alibaba está creciendo su presencia en América Latina y Tencent que es una de las gigantes tecnológicas de China ella invertió en Nubank que es la mayor fintech de América Latina invertió en una fintech en Argentina y una startup en Argentina entonces creo que ese es un movimiento que vamos a ver cada vez más super que bueno que te hicimos esta pregunta porque es una de las grandes dudas de nuestra audiencia y nos llegan muchísimas inquietudes del impacto o la relación tecnológica entre China y América Latina gracias a todos ustedes gracias a todos los que nos mandaron preguntas lo vamos a dejar ahí sin ustedes y sin el análisis de hasta dónde llega esa influencia de China y Rusia en la región no hubiésemos podido contestar a las preguntas así que gracias mira gracias Ricardo Claudia y a todos los que se sumaron en este programa nos vemos en la próxima y hasta luego gracias gracias a ustedes gracias